Yo le quiero agradecer a todos nuestros invitados el día de hoy, al director general del Instituto Jalincisa de la Juventud, Alejandro de Mocillo, así como al coordinador del Departamento de Sociología de la Universidad de Guadalajara, David Coronado, al doctor Octavio Tampollo también, él es el de Centro de Estudios de Alcoholismo y Adicciones también de la Universidad de Guadalajara. La pregunta es, ¿qué opinan sobre el antidoping en las escuelas? Yo personalmente, a mí no me parece que resuelva el problema de fondo. Yo creo que señalar a alguien porque consumió alguna droga en una escuela no alcanza a solucionar un problema que tiene muchas más aristas. Yo personalmente no creo que esa sea una solución y yo más bien me iría a lo que hablábamos, soluciones de largo plazo. Está bien, encontramos que alguien sí lo hace, ¿qué vamos a hacer con él? ¿Cómo lo vamos a atender si hablamos de que hay instituciones que no lo están atendiendo de forma adecuada? Yo creería que mientras no, como en todos los problemas que tenemos actualmente, mientras no le apostemos por soluciones que trasciendan sexenios y muchas otras cosas políticas, vamos a seguirlos teniendo y después vamos a pensar en una forma más sofisticada de detectarlo y que no va a alcanzar a solucionar el problema. Bueno, las pruebas de antidoping que se traducen como pruebas para detección en líquidos corporales, lo más frecuente en la orina, en la saliva, en el pelo. La presencia o rastros de drogas para identificar si una persona está utilizando alguna de las drogas más comunes, tiene toda una estrategia para su aplicación. No nomás es decir, vamos a hacerlas y ahora te las vamos a hacer. No, existe todo aún, o sea, esto ya se ha hecho anteriormente en otros lados. ¿Y funciona? Sí, sí, o sea, puede ayudar. Ejemplo, dicen, bueno, nos dicen, hablábamos hace un momento que en tal escuela hay muchas drogas, pero no estamos bien seguros de la metodología de la encuesta que aplicaron, que nomás seleccionaron unos y quitaron otros. A ver, vamos a investigar cómo está el problema. Bueno, una de las alternativas, eso no va a solucionar todo, pero para investigar qué tan grande o si hay problema o no hay problema, podría ser, ¿verdad?, una estrategia de antidoping, o sea, de pruebas antidoping. Yo no sé si algunas de las personas que lo proponen han estudiado bien a fondo, pero los que sí lo hemos hecho sabemos que las pruebas antidoping, ¿verdad?, tienen que estar todo el mundo de acuerdo, no pueden ser a fuerzas, no pueden ser obligatorias, deben estar de acuerdo autoridades escolares, padres de familia y en general la población estudiantil, o sea, claro, si son menores de edad, la responsabilidad hay que caer principalmente en los padres. ¿Hay algún mapa que nos diga en Jalisco dónde hay más adicciones?, ¿sí? Sí, existe lo que se llama, lo que llama esta institución que se llama Centros de Integración Juvenil, lo que llaman ellos Estudio Básico de Comunidad, donde ellos han establecido un mapa geográfico donde están las zonas de alto riesgo. ¿Cuáles son? Bueno, no traigo yo el mapa aquí, ni quisiera yo mencionarlo específicamente por omitir alguna, pero sí se conocen qué zonas son de mayor riesgo donde hay más focos de problemas con uso de adicciones, existe y de hecho es una de las, basado en eso ellos desarrollan sus políticas de acción, la comparte con otras instituciones del Estado para enfocar los esfuerzos para prevención, para detección, para tratamiento a esas zonas. Maestro David Coronel, decía. Mira, este, en el, hemos estado trabajando muy de cerca con la Secretaría de Seguridad Ciudad Ciudadana del Ayuntamiento de Guadalajara, este, en varios proyectos, ¿no? Y uno de ellos, violencia escolar, otro, unos polígonos, y entonces son, son por lo menos nueve, nueve puntos en la zona de Guadalajara, nueve puntos los, los más, este, álgidos. Estamos hablando de Salate, de Oblatos, de Miravalle, de, de este, de, no, en Guadalajara. Este, bueno, son nueve, no, tampoco. Este, entonces, en estas zonas hemos encontrado altos índices de, 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 de drogadicción, de pandillerismo, de delincuencia, y que, bueno, a través de diferentes formas se ha estado tratando esto, ¿no? O sea, talleres, este, intervención. ¿Por qué no le damos talleres a los políticos para que aprendan un poco cómo iniciar las políticas contra las adicciones? Este, ¿no? Ese es el anuario de, eh, o sea, vamos a, se lo puede regalar. Yo creo que todos los diputados deberían de tener el anuario de investigaciones en adicciones. Y esto, y esto les va a permitir a todos los señores políticos, presidentes municipales, tomar mejores decisiones. La encuesta que tienen el Instituto de la Juventud le brinda también otras, este, otros elementos. Los estudios que hacen también en la, en el Departamento de Sociología del CUCS también les pueden brindar elementos. No gasten tanto dinero, señores. Miren, ya está hecho. La verdad vale la pena. Yo les agradezco profundamente a los tres que se han tomado la molestia para venir a hablar de este tema que realmente es muy importante. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Gracias. Y yo les recuerdo que el próximo martes voy a estar aquí con usted. Mañana tenemos repetición a las 9 de la mañana y el fin de semana también. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.